El tren se la fue llevando lejos Era un 2 de enero, la infancia se le moría en la niebla azul de un andén pueblero Su padre que le decía, Lucrecia no tengas miedo Adiós, le dijo a sus sauces, adiós a su novio Isilero Después la ciudad impía el cuento, el jornal perverso Boyando de villa en villa fue changadora Allá por Santelmo, Lucrecia piel del estero Ojitos de camalote, el río que te acunaba Ayer se olvidó tu nombre Y ahora en buenos aires, lágrima y cemento Cuando tiene tiempo huele a un naranjal Y se inventa un cielo de a su novio que la llama Con el beso largo de su río Paraná ¡Gracias! 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 Y ahora en buenos aires, lágrima y cemento Cuando tiene tiempo huele a un naranjal Y se inventa un cielo y a su novio que la llama Con el beso largo de su río para andar Con el beso largo de su río para andar